Dejé de dormir en tus ojeras Esperando que por fin amaneciera Y empecé a acostumbrarme a ver llover Dejé de rascarme aunque doliera De acercar la mano donde quema Dejé que la cicatriz volviera a aparecer Y aún así joder, sigo pensando en ti Y aún así joder, sigo pensando en ti Cierra la puerta al salir y olvídate de mí Fuiste todo lo que no hubiera esperado de ti Y ahora me pides que vuelva a buscarte Cierra la puerta al salir y olvídate de mí Cuando no hay donde esconderse solo queda huir Hasta que el viento nos lleve a trabarte Somos solo pólvora mojada Demasiado humo pero pocas llamas Esperando a que llegue nuestra guerra mundial Un niño mirando por la ventana Mientras papá en el salón se emborrachaba Deseando poder echar a volar Y aún así joder, sigo pensando en ti Y aún así joder, sigo pensando en ti Cierra la puerta al salir y olvídate de mí Fuiste todo lo que no hubiera esperado de ti Y ahora me pides que vuelva a buscarte Cierra la puerta al salir y olvídate de mí Cuando no hay donde esconderse solo queda huir Hasta que el viento nos lleve a otra parte Somos solo pólvora mojada Somos solo pólvora mojada Enciende la mecha y espera que prenda Somos solo pólvora mojada Acción de la mecha y espera que prenda Cierra la puerta al salir y olvídate de mí Fuiste todo lo que no hubiera esperado de ti Y ahora me pides que vuelva a buscarte Cierra la puerta al salir y olvídate de mí Cuando no hay donde esconderse solo queda huir Hasta que el viento nos llegue a otra parte Somos solo pólvora mojada Somos solo pólvora mojada Somos solo pólvora mojada Entiende la mecha y espera que prenda